Se recuerden que la pandemia no ha terminado, esto hay que seguir luchando. Tomen asiento y disfruten porque, señores, esto... Cuadro de 7, pelota larga, pónganlo a correr, Aguilera, 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 Aguilera. Está penal, penal clarísimo, eh. Penal clarísimo, señoras y señores, hay penal para el cuadro de 7. Atención, va Novoa, unos cuantos totes, Novoa, gol. Gol. Anda, es pelota larga, muy buena, atención, que lo pone a correr. Aguilera, llega o no, llega, este es Aguilera, se tiraba el portero, ¿qué pasó con Aguilera? Gol. Gol. Qué error el de Ceballos, gol. Aguilera, pone la del empate. Freno necesario, Quiñones, pónganla de diagonal, Quiñones, pásese atrás, llega la segunda. Aguilera, pégale al arco, Aguilera, una de más, Branda, ahí, penal. Penal, eh. Aguirre. Este es Aguirre, toma distancia, Aguirre, gol. Gol. De Borma. Tan solo... Termina el partido, señoras y señores. Ganó el cuadro de Borma, dos tantos por uno, empañado al final. Con el partido, me calla. Tal.